Un nuevo caso en que un agente de policía estadounidense mata a un joven afroamericano en una localidad cercana a Ferguson. El Estado Islámico informa del derribo de un avión de la colisión que lidera Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud dice que la epidemia del ébola no estará controlada antes de un año. Todo esto y un poco más es lo que ronda en el plano internacional. Juan Miguel Hiraldo nos amplía. Un agente de la policía disparó y mató a un joven negro que iba armado en Berkeley, Missouri, localidad cercana a Ferguson y escenario de violentas protestas de la población afroamericana en los últimos meses, informaron medios locales. Tras el suceso, decenas de personas acudieron a la gasolinera donde han lanzado gritos contra la policía y se han sucedido algunos altercados con los agentes desplazados al lugar en medio de una fuerte tensión. El cadáver del joven permaneció más de dos horas en el suelo del aparcamiento de la gasolinera ante la indignación de los asistentes, según un diario, que ha identificado al joven muerto como Antonio Martín, de 18 años. El gobernador de Mississippi declaró estado de emergencia tras el paso de un fuerte tornado que se trasladó al estado de Marión. Los tipos de emergencia dijeron que varios locales comerciales quedaron destruidos y el Walmart local quedó seriamente dañado. Autoridades confirmaron dos muertos y múltiples heridos tras el paso del tornado por Marión, Mississippi, aunque varios medios locales hablan de cuatro fallecidos. Autoridades federales detuvieron a 13 inmigrantes cubanos y haitianos cerca del territorio estadounidense de Puerto Rico. La Oficina de Advanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó este martes en un comunicado que el grupo fallado en la isla deshabitada de Mona, justo al oeste de Puerto Rico. El ejército de Jordania aseguró este miércoles que uno de sus aviones se estrelló en el norte de Siria y que su piloto ha sido capturado por el autodenominado Grupo Estado Islámico. Más temprano, el grupo yihadista dijo que había derribado el avión con un misil cerca de la ciudad de Herak, que controla AI. Se cree que este es el primer avión de la coalición liderada por Estados Unidos que cae en territorio controlado por AI desde el comienzo de los ataques aéreos en septiembre. El jefe del grupo para el ébola de la Organización Mundial de la Salud indicó que la actual epidemia en el oeste de África probablemente será duradera y no estará controlada antes de un año. El profesor Peter Payot, quien acaba de regresar de Sierra Leona, dijo que tenía esperanza en la promesa de las nuevas terapias antivirales que cree estarán listas en tres meses. El expresidente de Estados Unidos, George Bush Padre, fue trasladado a un hospital en Houston, Texas, tras sufrir un cuadro de deficiencia respiratoria. Bush, de 90 años, fue trasladado al centro hospitalario como una medida preventiva para que los médicos analizaran el estado real de su salud. En 2013, el ex jefe de estado también fue internado durante siete semanas en un hospital de Texas, tras sufrir una bronquitis, infección bacteriana y tos persistente. Bush fue presidente entre 1969 y 1993 y es el padre de George W. Bush, quien también ejerció la presidencia entre 2001 y 2009.